Soy Rosé, soy trabajadora de la SPAM, la Sociedad Protectora de Animales de Mataró, y quiero explicar qué hacemos y cómo se tiene que hacer en realidad cuando se encuentra un animal de compañía en la calle o perdido. Las protectoras, en este caso hablo por nosotros, la Sociedad Protectora de Animales de Mataró, llamada SPAM, hace servicio a municipios cercanos o próximos. Entonces, estos municipios tenemos un convenio con los ayuntamientos para que nosotros hagamos las recogidas de los animales que están perdidos, que están perdidos en estos municipios, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el sistema que se ha de emplear para recoger estos animales si un ciudadano los encuentra? El protocolo es avisar siempre a la policía, a la policía del municipio donde se encuentran los animales. Entonces, la policía, una vez tiene noticia de que hay un animal abandonado en su jurisdicción, nos avisa a nosotros si es que nosotros somos los responsables de la recogida y recogida de los animales en este municipio. A partir de aquí, una vez se ha dado aviso a la persona que recoge los animales de nuestra asociación, trabajador de nuestra asociación, se pone en funcionamiento todo un mecanismo para intentar lograr poder devolver a este animal que en principio creemos que esté perdido, no abandonado. Siempre pensamos en el buen hacer de las personas. Después ya, si es abandonado, ya tendremos otras gestiones más difíciles de hacer para intentar encontrar el propietario. Los animales que se encuentran perdidos por la calle, o por las autopistas, o por las carreteras, lo interesante es que la persona que los encuentra, que seguramente lo hace con todo el amor y todo el interés del mundo de poder salvar a aquel animal, lo importante es que no los alejen mucho del punto donde se han encontrado. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Normalmente, vamos a poner un ejemplo, una persona que viene de Barcelona y encuentra un perro en Montgat y lo lleva a Gerona, que es donde va, es mucho más difícil que el propietario, si lo ha perdido, lo vaya a buscar a Gerona, porque normalmente, si saben que hay una protectora cerca, entenderá que si se ha encontrado su perro y ha depositado a la protectora, ¿vale? Entonces, ¿esto qué pasa? Esto pasa que mucha gente lo hace con muy buena intención porque yo soy de este municipio que hay una protectora muy buena y lo voy a llevar allá, pero lo están sacando de su lugar de origen, con lo cual es muy difícil luego la búsqueda, a no ser que, evidentemente, lleve chip y entonces ya nos dice dónde tenemos que ir a buscar el propietario. Pero en caso de que no lleve chip, que es una gran mayoría, desgraciadamente, muchos que no lo llevan, aunque sea obligatorio el ponerlo, pues esto causa un problema que en el fondo revierte en el animal. O sea, resumiendo, si se encuentra un animal, no se tiene que apartar de la zona donde se ha encontrado. Buscar la protectora, la policía del municipio, que se hará cargo de él. Pero nunca, porque no es bien para él, aunque muchos lo crean, sacarlo de este ámbito del perro donde se ha encontrado. En teoría, ¿por qué hacemos esto? De que avisar a la policía. ¿Por qué no podemos traer los perros directamente a la protectora? Perros y gatos, todos los animales que sean de compañía. ¿Por qué no lo podemos hacer? Pues la explicación es muy fácil. O sea, las protectoras tenemos un ámbito, un ámbito de actuación. ¿Por qué? ¿Por qué hay este ámbito de actuación? Pues porque no podemos absorbir, aunque nos gustaría, no podemos absorbir la cantidad de animales que se pierden o se abandonan. Si todo el mundo llevara los perros por su propio pie a las puertas de una protectora, habrían protectoras que estarían súper saturadas y otras, en cambio, o empresas que se dediquen a la recogida de animales que estarían prácticamente vacías. Entonces, esto no podemos absorbirlo. Por eso se ha de hacer la recogida y el aviso a partir de la policía del municipio donde gestiona la recogida la protectora. Es decir, si yo trabajo, o sea, la protectora trabaja para un municipio, pues será este municipio el que nos dará orden a nosotros de que recojamos los animales que hay en el municipio sueltos, abandonados, perdidos, lo que sea. ¿De acuerdo? Esto en cuestión de perros y gatos. Pero también nos encontramos ahora que es época, aprovechando la oportunidad, podemos hablar de cómo encontramos gatos muy pequeños ahora que es la época. Ahora, como todos saben, la época del nacimiento de cachorritos de gato empieza desde la primavera al mes de abril, más o menos, cada vez se alarga más, podríamos decir que es hasta noviembre, algún despistado diciembre, pero bueno, más o menos por esta época. ¿Qué pasa? La mayoría de estos cachorritos de gato nacen no en casa, sino en la calle. Entonces, es muy fácil y lo vemos siempre, cada época, que la gente nos trae cachorros de gato o avisan a la policía para ir a recoger unos cachorros de gato. Y bueno, hay cachorros de gato que podemos decir que son de dos meses o más adelante y que sí que realmente pueden ir a la protectora porque ya casi están preparados para la adopción. Pueden comer solos, pueden ya desenvolver una vida más independiente. Pero ¿qué pasa con estos animales? Algunos tienen gatos pequeños, cordón umbilical, son recién nacidos, tienen menos de un mes, no pueden ser alimentados con comida sólida, necesitan biberón, necesitan un cuidado como un bebé. Lo ideal de esto, la gente sí les da mucha pena, mucho apuro, mucho sentimiento, mucha ternura, pero flanco favor le hace a estos animales, si los cogen y se los llevan, aunque piensen o puedan creer que estos gatitos están separados de la madre o están abandonados. La madre posiblemente ha ido a la búsqueda de comida para su sustento, posiblemente se ha asustado porque ha visto que se acercaba gente, posiblemente ha ido a dar una vuelta. Lo más fácil es que haya ido a buscar comida y la gata vuelve. ¿Qué pasa? Si estos gatos nos imaginamos que están solos, abandonados, que normalmente no es así, pues los cogemos y son gatos muy pequeños, son gatos que necesitan a la madre, como todo animal que necesita a su madre, todo animal, ser vivo, mamífero, necesita a su madre que lo alimente. ¿Qué nos pasa? Pues que nos llegan a protectoras camadas de gatitos pequeños que a veces nos es muy imposible salvarlos a todos. Tenemos una buena red de cuidadoras, son niñeras, que son las que nos ayudan como voluntarias y con una actitud muy positiva para intentar salvar los gatos, que se tienen que levantar cada tres horas, que tienen que dar biberones cada tres horas. Hay una gente muy implicada en esto y intentan a estos cachorritos que realmente han dicho que se han encontrado, pero que seguro que la madre no estaba muy lejos de ahí, intentar salvarlos. ¿Qué pasa? Se han de alimentar evidentemente con leche comercial, con leche preparada para ese tipo de animales y a estas edades. Entonces nunca, por mucho que digan que es parecido, la leche que se fabrica comercialmente puede llegar a ser una leche parecida, no es parecida, pero nunca igual que la leche materna de la gata. Normalmente si durante el año cogemos cachorros, vamos a poner 200 gatos muy pequeños que necesitan biberón, a lo mejor no los salvaremos a todos. Un tanto por ciento, cada vez menos porque la gente tiene más práctica en poder hacer de niñeras y la gente tiene más conocimientos, que los podemos salvar, pero hay un tanto por ciento que se queda por el camino. Seguramente este tanto por ciento que se queda por el camino, si hubiera sido alimentado por la gata, quizá el tanto por ciento hubiera sido aún menor. No quiere decir que todos los gatos que se encuentren nacidos, la gata los puede alimentar a todos y la gata los salva a todos. No siempre hay alguno que se queda en el camino, pero siempre son menos de los que las niñeras nuestras pues no pueden, desgraciadamente no pueden salvarles la vida y hacerlos que crezcan para que luego cuando ya tengan una edad asumible por los adoptantes, que puedan comer solos, que puedan comer ya un poco de sólido, puedan adoptarlos y puedan acabar de criarlos para que sean unos gatos adultos y felices dentro de sus casas adoptivas. Esto es también un aviso para toda la gente que encuentre gatos en la calle pequeños que antes de decidir cogerlos y llevarlos o avisar a la policía para que los recojan, tengan en cuenta o hagan alguna prueba para ver si realmente esta gata vuelve a su lugar donde tienen los cachorros. Que seguramente sí, alguna vez puede ser que en el transcurso de ir a buscar comida, ya en el transcurso de ir a buscar, pues yo que sé, a dar una vuelta, esta gata la atropellen. La atropellen y estos cachorros realmente queden desamparados. Entonces sí, es el momento de cogerlos y llevarlos a una protectora para que intenten salvar el máximo número de los integrantes de esta camada. Pero dejando ese tanto por ciento de animales que desgraciadamente de gatas son atropelladas y mueren o no pueden volver por el motivo que sea a recoger a sus cachorros, pues es importante conocer, intentar ver, esperar, ver si la gata vuelve y respetarlos. Y a partir de que estos gatos, la gata con todo su amor y su instinto maternal dé alimento a estos gatitos y vayan creciendo, después sí que será el momento de recoger estos gatos porque la gata ya los abandonará cuando ya estén a una edad, pues que ellos se puedan valer por sí mismos. Entonces sí que es el momento de recoger estos gatitos para darlos en adopción. Pero de momento la mejor niñera, la mejor manera de alimentarlos es dejárselos a la madre. Y ahora como es el tiempo de las camadas de gatos, creo que es importante hacer este inciso para que la gente lo tenga en cuenta. Y para concluir, pues sobre todo hacer un recordatorio, un escueto recordatorio. Siempre que se encuentre un animal, un perro, un gato, se ha de llamar a la policía local del municipio donde se ha encontrado. Nunca sacarlo de ahí por el tema que luego es muy difícil encontrar a su propietario. Y en cuanto a gatos, lo mismo. Pero en cuanto a gatos pequeñitos, es decir, camadas de gatos, cachorros, sobre todo tener paciencia, intentar averiguar si la gata está próxima, si la gata ha marchado a buscar comida y no intentar tocarlos. Y si realmente después de un tiempo se ve o se ha podido cerciorar de que la gata ha tenido algún percance y sabemos que no volverá, entonces sí, actuar como se ha dicho, llamar a la policía del municipio donde se ha encontrado. Y bueno, espero que os haya gustado. Y si queréis tener más información de todo lo que hacemos y de todos los problemas que también tenemos, que también hay, pues podéis acceder a nuestra página web, que es www.protectoramataro.org, que ya encontraréis toda la información por si queréis hacer donativos, por si queréis participar y si nos queréis ayudar.